Y San Pedro por ejemplo, no recuerdo el precio que tengo de San Pedro, pero para hacer una relación por metro cuadrado, que es como se maneja todo esto, entonces a alguien le interesa una piscinita de 8 metros cuadrados, a otro le interesa de 15, porque como se cobra por metro cuadrado, entonces se sabe la diferencia. Sí, sí, claro. Pero como estábamos hablando ahora, mientras se la haría más grande, más se vencía en prensa y ahí se bajaba un poquito. Ok. ¿Para visitarlo, qué horario? El que quiera, si quiere venir a las 3 de la mañana, me dicen, no hay absolutamente ningún problema. Oiga usted. Incluso domingo, sí sería que me digan en la semana, porque sí se me cuesta un poquito que me digan así como que ya mismo. No, hombre, hay clientes que están al frente preguntando siempre. Sí, exacto. Y como dice, el periodista es el que no se hace, ¿verdad? Siempre me pueden dar la llamadita, mirá, ¿puedes hablar mismo? Sí, entonces, bueno, en el. Pero yo sacaba el ordenador general y tengo un entrenamiento a un parque de día oral. Entonces, ahora tengo un horario de rostro porque yo voy a visitar a los colegas en un día. No tienes que poder ir. Y como también estoy empezando, los colegas están empezando a llegar a la hora, empezando a llegar. Entonces, no puedo estudiar a los colegas y decirme, yo pues ya estoy aquí y olvidarme de ellos. Digo, no podría. Entonces, no todos los días estoy aquí, pero estoy pasando de estar bien. En mayor tiempo posible, por lo menos ahí sentado, en tres tributadores, haciendo nada, pero por lo menos estar aquí. Cuidado el tiramo.